¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de la Toyota Land Cruiser GR Sport y como dice aquí el título, ADN del Dakar para la versión más deportiva. Bueno, como sabemos el gran SUV japonés estrena esta versión con el sello de Toyota Gazoo Racing, o sea su filial de competición que se traduce con una estética y puesta a punto más deportiva y bueno, hablemos de aquello. Bueno, luego de su estreno en el reciente mes de junio a la nueva generación de la camioneta Toyota Land Cruiser ya se cuenta con una buena cantidad de versiones. Algunas son extraoficiales como la que hoy mismo se dio a conocer la empresa especialista nipona modelista y otras 100% oficiales como la que la firma automotriz nipona ha presentado con el sello Toyota Gazoo Racing que ya se aplicó en buena cantidad de modelos de la casa automotriz japonesa. Bueno, ahora la versión a este legendario todoterreno nipón para dar como resultado su versión más deportiva el Toyota Land Cruiser GR Sport una versión que destaca además por su marcado ADN del rally Dakar y es que este vehículo será la base del próximo coche de competición de Toyota Gazoo Racing para la para la mítica competencia de rally extremo que será a partir del año 1023. Bueno, es por eso que este vehículo se presenta no solo con una estética mucho más deportiva sino también posee una una puesta a punto mejorada con el toque maestro de Toyota Gazoo Racing. Esto se traduce en una parte frontal bastante diferente a la versión normal con una nueva parrilla con diseño de malla panal que preside de las seis letras que forman la palabra Toyota pero que en la que también está la famosa el famoso logotipo GR de Gazoo Racing. Bueno, también se encuentra un parachoques inferior notablemente más elevado para un mejor ángulo de ataque y salida en plástico color negro al igual que sus guardabarros y sus faldones lo que le da un aspecto mucho más aventurero a esta versión en el caso de los vehículos estándar incluso sus llantas de aleación de 18 pulgadas y de color oscuro lucen las propias de un coche todoterreno habituado para salir del pavimento. Bueno, en la puesta a punto de este modelo colaboraron diversos pilotos que trabajaron para Toyota en el Rally Dakar así a las mejoras antes mencionadas se suman también nuevos amortiguadores posteriores con un tarado modificado, una suspensión electrónica e KDSS y diferenciales autoblocantes tanto frontal como posterior. Todo ello con los conocidos bloques biturbo tipo V6 de 3,5 litros de gasolina que tienen como potencia 415 cv y como par máximo tiene 650 nm o bien un motor turbodiesel de 3,3 litros que tiene como potencia 309 cv y como par máximo 700 nm ambos con una caja de transmisión automática de 10 marchas. El conjunto se remata con una sección interior que también se presenta con un punto más de deportividad que posee una tapicería de cuero bicolor en color negro y rojo a juego con el logotipo GR Sport que también está bastante presente aquí por ejemplo en los reposacabezas de sus asientos o en un volante o en la pantalla multimedia. Desafortunadamente para los interesados por ejemplo en España este modelo no se va a ofrecer en Europa no sé si se va a ofrecer acá en Chile al igual que ya ocurre con el resto de la nueva línea Land Cruiser sino que su comercialización solo se va a hacer en otros comercios como el asiático o el estadounidense más concretamente para el mercado nipón Toyota anunció que esta versión deportiva de su nuevo modelo Land Cruiser va a estar disponible por solamente 60.000 euros al cambio actual algo así como 40 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao